La Asociación Caditana de Afectados de Ataxias, Agatha, celebró ayer su primera gala benéfica en el Teatro Florida. Una cita en la que participaron artistas y alumnos de escuelas y academias de Algeciras para recaudar fondos para mejorar la vida de las personas afectadas por este trastorno motor que se caracteriza por una falta de coordinación en los movimientos que afecta a las extremidades y el habla. Las representantes municipales acudieron a la gala para trasladar su apoyo al colectivo.